Yo me этом maldito, nervioso. A mí te va a encarar una vez. Quiero ser hard. ¿Ele hagas tener un cambio? ¿Claro? ¿Claro mejor no? ¿Y el carabó más? No, ¿él? ¿Están bien? ¿Y el carabó más? ¿Está bien? ¿Está bien, coro? Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.